Contra viento y marea, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, Tecro, ratificó el triunfo a cuatro de los 11 alcaldes electos el pasado 6 de junio, que mantenían severas impugnaciones. Los conteos de mayoría se llevaron a cabo por segunda ocasión, ya que existió más de un juicio de nulidad por impugnar los votos que los municipios de Cozumel, Tulum, Bacalar y Solidaridad por supuestos topes de campaña, ya que según estos rebasaban el 5% de lo sugerido. Estos juicios de nulidad no se llevarán a cabo, ya que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral revisó esas demandas, confirmando que no se rebasaron los gastos de campaña, aunque sí el Tecro anuló algunas casillas, pero de esto no cambió el resultado final, llevando a Marciano Zulcamal del municipio de Tulum, a Juanita Alonso de Cozumel, José Alfredo Contreras Méndez de Bacalar y a Lili Campos de Solidaridad a obtener la ratificación, como ganadores de las pasadas elecciones. Veremos qué pasa de aquí al 30 de septiembre, cuando asuman sus funciones, pues más de uno de los ganadores a la presidencia municipal de estos municipios en el estado de Quintana Roo llegó por votación de la marca del partido que representa y otro está de nueva cuenta repitiendo cargo en Tulum, lo cual no es una garantía que haya un cambio en el municipio que representa. ¿O usted qué opina? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.